buenas tardes reciban un cordial saludo en este 2021 y esperando que esta pandemia pase lo más pronto posible porque nos tienen muy limitados ya los niños nos están esperando en esta primera escuelita de fe en este año y esperemos que sigamos llevando las enseñanzas los cariños y que pasemos muy rico en esta escuelita de fe y la disfrutemos bastante hola niños como están bueno sigamos para que realicemos esta escuelita de fe vamos nuevamente estamos en nuestra casa en la parroquia nuestra señora de los dolores como ven el templo luce como triste luces vacíos porque ya no tenemos los arreglos de esta navidad pasada niños bienvenidos a esta escuelita de fe de este año espero que las navidades en diciembre hubieran sido muy buenas en paz en regocijo que el niño ya le ha traído muchas cosas sobre todo en los corazones mucha paz y amor y felicitaciones por esas novenas que estuvieron muy bien las novenas en diciembre y espero que el año este año que llega nos traigan con muchas escuelitas de fe pero sobre todo con muchas enseñanzas para los niños y padres y todo el mundo que nos siguen esta escuelita de fe está bien les gusta sus compromisos pasaron bien en diciembre les trajo muchas cosas el niño dios pasaron rico en las novenas sí bueno muy bien ahorita sí bueno el niño dios lo entregamos dentro de ocho días y el mejor que se maneje acá el que tenga más dinamismo y mayor desempeño se lo matía se lo va a entregar en la próxima escuelita de fe está bien bueno niños ahorita vamos a ver el evangelio al día siguiente juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a jesús que pasaba y dijo ese es el cordero de dios y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a jesús jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo que están buscando donde vives rabí rabí que traducido quiere decir maestro vengan y verán entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las cuatro de la tarde uno de ellos era andrés hermano de simón pedro él encontró primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido quiere decir cristo ven ven entonces lo trajo a jesús jesús lo miro tú eres simón hijo de juan serás llamado cefas bueno ya terminó el evangelio otra vez vámonos para los puestos bueno ya terminó el evangelio otra vez vámonos para los puestos niños que nos cuenta el evangelio de hoy que pasó que juan tenía dos discípulos juan andaba con dos discípulos y a quienes estaban buscando o a quien vieron a quien y el mesías quien era jesús 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 y que se arrimaron a él y que les dijo que buscan y como los llamaron a él ravi que ravi quiere decir maestro maestro y jesús se arrimó y les dijo vengan conmigo que buscan vengan conmigo y se fueron y pasaron todo el día juntos ellos estaban aburridos o contentos 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 pero cuando lo vieron le dijeron este es el cordero de de dios y es una es como un anuncio de que él no se nos iba a dar en cuerpo y espíritu a nosotros cierto que sí se nos iba a dar en cuerpo y espíritu y se nos hace presente en la comunión y aparte de eso ravi que quiere decir maestro ya lo reconocían porque jesús apenas había empezado a hacer la vida pública y cuando lo siguieron y pasaron todo el día con él que pasó lo reconocieron como el como el que como el mesías que el mesías quiere decir el que el cristo y cuando ellos salieron ¿a qué apóstol se encontraron? a Simón a Simón que era llamado ¿cómo? Pedro Simón ¿y lo llamó cómo? Pedro lo llamó Pedro ¿y Pedro quién era? ¿un apóstol normal o un apóstol sobresaliente? un apóstol sobresaliente sobresaliente ¿y qué misión le encargó Jesús a Pedro? ¿que manejara qué? manejara las llaves del cielo entonces yo les digo una cosa ¿ustedes quieren ser como Pedro? sí ¿o quieren ser un apóstol normal? no no ustedes no pueden ser niños normales ¿o sí? no no ustedes tienen que ser unos niños destacados ¿quieren ser unos niños que sean ejemplares? unos niños que cuando los vean en la calle ¿qué les digan? miren allá van los de la escuelita de fe que yo los veo cada ocho días en el canal de YouTube de Midas por eso por eso yo les digo que tienen que ser ejemplo no pueden ser unos niños normales tienen que ser los mejores niños estudiando tienen que ser los mejores niños en las tareas tienen que ser unos niños ejemplares así como cuando pasaban los primeros apóstoles que Jesús llamó a que lo acompañaran a hacer vida pública también ustedes tienen que ser reconocidos en la calle como los niños ejemplares como los niños llevados a evangelizar y todo este año vamos a hacer eso a evangelizar por medio de la escuelita de fe Simón nos va a decir que enseñanza le dejó este evangelio nunca debemos darle las valdades ni a ningún amigo porque él se sacrificó mucho por nosotros así como Dios nos acompaña a nosotros y debemos de estar siempre con los amigos y debemos siempre estar juntos con los amigos bueno muchas gracias Camilo nos va a decir su reflexión de este evangelio este evangelio me enseñó que Jesús cogió a sus amigos y nosotros estamos escogiendo a nuestros amigos para que nos ayuden en las buenas y en las malas muy bien muchas gracias con gusto Julia nos va a decir su reflexión de este evangelio este evangelio me dejó enseñanza que nosotros tenemos que ser niños ejemplares y niños buenos para poder entrar al reino de los cielos tenemos que seguir mucho el ejemplo de Pedro que era la mano derecha de Jesús muchas gracias Matías nos va a decir que enseñanza le dejó este evangelio a mi me dejó la enseñanza que nunca debemos defraudarle a los papás ni a Dios como así que defraudar no hacerlos entristecer no hacerlos desmotivar y siempre darles alegrías siempre darles alegrías y no entristecer ni hacerlos tristes bueno muchas gracias Violeta nos va a decir que enseñanza le dejó este evangelio a mi me dejó la enseñanza que siempre tenemos que querer a Dios porque el pueblo es que nos dio la vida y siempre hay que aprovechar esa oportunidad que nos dio y también a la familia bueno muchas gracias Danilo nos va a decir su reflexión de este evangelio este evangelio me enseñó que tenemos que ser como ven desde bien y para bien y también que tenemos que tomar el ejemplo de Pedro ¿cuál fue el ejemplo de Pedro? que él era un apóstol un apóstol sobresaliente y que por eso recibió las llaves del cielo muchas gracias y yo quiero que el ánimo nunca se les caiga de que el ánimo siempre permanezca arriba de que por muchas adversidades por mucha pandemia siempre se manejen bien porque si ustedes se manejan mal ¿qué les pasa? los castigan no los dejan salir y lo primero que les dicen es no pueden ir a la escuelita de fe no pueden ir a la escuelita de fe a participar de este hermoso espacio entonces yo los invito para que siempre sean ejemplos y sean ustedes unos maestros pequeñitos de las enseñanzas de Jesús de todos los buenos ejemplos que nos dio que nos dio y de toda la vida pública que él llegó bueno niños yo los invito a que sean buenos buenos niños y hasta aquí yo me despido y hasta la próxima escuelita de fe Dios los bendiga chao amiguitos esto ha sido todo por hoy espero que la enseñanza de este evangelio por medio de esta escuelita de fe llegue a todos ustedes y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón y que sigan su buen ejemplo de paz amor y amistad para todo el mundo Dios los bendiga y hasta la próxima escuelita de fe amén